qué tal qué tal qué tal familia bienvenidos a otro vídeo más yo soy alex abad si te gustan los camiones este es tu canal este vídeo como vamos a decir como un recuento un recuento y lo estoy haciendo es porque tengo que aclarar y tengo que tratar de transmitir en palabras fáciles lo que es estar aquí lo que es ser camionero lo que es ser un chofer de compañía porque estamos cruzados estamos cruzados a veces uno trata de emitir una información y unos vamos por un lado y otros vamos por otro o sea no es que vas a sacar tu CDL y vas a ganar 5500 dólares al mes de estar aquí no las cosas no caminan así es un proceso y un proceso y un proceso nosotros que nos estamos dedicando a hacer vídeos y la gente que se está dedicando a ese vídeo señores tenemos que tener conciencia por lo que uno habla por aquí se puede convertir en una decisión para un ser humano para toda la vida o sea uno se puede hablar por aquí a lo loco y tiene que ser todo verídico no puede uno está inventando cosas porque si uno inventa cosas vuelvo y le digo hay gente al igual que tú y que yo que queremos echar para adelante pero toman decisiones apresuradamente sin saber a qué vienen a este país o a este negocio a este negocio y yo voy a tratar de transmitirlo como hago en todos los vídeos en lo más sencillo posible para explicarte cuando yo o un montón de gente comenta y habla del negocio que se ganan cinco mil quinientos dólares seis mil dólares yo he visto gente que están diciendo como fue la persona que me acaba de contactar que hay choferes que ganan dos mil dólares a la semana yo no lo he ganado como chofer yo he hecho cheques de mil ochocientos dólares con la persona que estaba antes con el indio cuando fui chofer con él un tiempo si lo llegué a ver por eso es un día una semana del año y son 52 semanas son 52 empecemos por ahí un día yo hice un cheque de mil ochocientos dólares como chofer un día más que otro pero en vida real porque tú tienes dos o tres años tú puedes hacer cheque de mil trescientos como me pasó ayer a mil quinientos dólares como chofer ya eso no un secreto ya eso todo el mundo lo sabe o sea seis mil dólares y estamos hablando de diez noventa y nueve el diez noventa y nueve es una es una forma que no te sacan los impuestos o sea esos mil quinientos dólares que tú estás haciendo como empleado haciendo como empleado escúchame bien son sucios sucios y un dueño de camión comparado con una persona que se haga de sesenta a cien mil dólares al año siendo empleado un dueño de camión me atrevo a decir por experiencia vivida de la vida real que puede pagar menos impuestos que un empleado porque porque yo hasta el celular que estoy grabando hasta esta cosita que me lo compro hasta los clavos y los tornillos que le pongo al camión etcétera etcétera todo se lo pongo ahí como de un deducible y si tú no tienes los dependientes si no tienes hijos si eres una persona soltera y te ganas setenta mil ochenta mil dólares al año es muy probable que tú termines pagando más que yo que tengo una compañía garantizado se lo digo yo garantizado entonces extranjero que está afuera o persona que está aquí pero que tienes poco tiempo y aún no conoces el negocio yo te estoy tratando de abrir los ojos y de decirte la verdad en bases a mi experiencia vividas no en base a una serie o a una película sino a lo que está pasando aquí en vida real entonces veo gente que está confundida porque en nuestros países se habla de kilómetros y aquí son millas no es lo mismo ni siquiera igual el amiguito que te está diciendo o el que se está inventando porque a veces son inventos a veces son inventos que uno se inventa aquí me incluyo porque yo estoy hablando también por aquí por 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 este por este medio que es brutal que uno conoce gente de todos lados pero también hay que ser considerado y tratar de hablar la verdad ¿sabes por qué? porque gente ven a uno de este lado y es una revolución por eso el segundo mes ¿de cuánto hice? el segundo mes yo no me atreví a ponerlo porque me estoy dando cuenta que el pensamiento es algo peligroso y hay gente que miran a uno y toman decisiones yo lo que hago es todo basado a la vida real lo que me está pasando a mí aquí yo ayer cobré 2.600 dólares por dos semanas de trabajo de las cuales yo voy a tener que manejar 3.000 millas 3.000 millas por cada uno 3.000 millas entonces si tu país son kilómetros para yo ganarme óyeme bien querido amigo y amiga 5.500 dólares a ver si no estoy equivocado creo que son 5.500 dólares en un mes y cada semana son de 3.000 dólares que era mentira que eran 2.000 millas o 2.300 no porque ya el camión hoy día tiene 59.485 millas ¿eh? desde el día que cobré ya tengo el cheque ahí pero ya oye por dónde va el camión y todavía esta semana no se ha acabado entonces son 3.000 millas que yo estoy haciendo la semana mi querido si tú corres aquí en esta compañía que yo estoy y ellos te pagan cada semana 1.300 dólares amigo y amiga que me está viendo de afuera quiero que transporte esto a kilómetros para que eso es lo que se habla en tu país eso es lo que tienes que 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 transferir en tu país entonces yo que soy dominicano que es el país que conozco que es el país que conozco desde la vega para los que son dominicanos a santo domingo hay 120 kilómetros más o menos usted sabe cuántas veces ustedes tienen que ir 120 kilómetros a la de la capital a vega ida y vuelta ustedes tienen que ir alrededor de 81 veces en un mes o sea ir 81 y devolverte 81 veces para acá o sea estamos hablando que tienen que ir alrededormente de 182 veces o sea tienen que ir y volver o sea 81 veces para allá y 81 veces para acá por eso te van a pagar aquí 5.400 dólares en esta compañía que yo estoy o sea estamos hablando de 20.000 kilómetros si estás en Colombia calcula Juan divide un viaje y divide 20.000 entre un viaje que tú conozcas en tu mente en 400 kilómetros hay de Cali a no sé a Bogotá un ejemplo divídelo si estás en Argentina divídelo porque no nos estamos entendiendo y me estoy preocupando ya porque si tú te mudas para acá y tú te topas como la realidad como ya se está se está topando ya hace 5 meses que yo estoy grabando videos y en 5 meses han pasado muchísimas cosas muchísimas muchísimas cosas han pasado y yo me estoy asustando ya me estoy asustando incluso yo prometí que iba a contar cuánto me hacía mensualmente no porque le tengo miedo a los impuestos yo lo dejé de hacer no porque ya yo lo hice con otros lo he hecho dos videos ya de cuánto he ganado si no es porque me da miedo que cabezas de familia o sea hombres casados tomen una decisión prematuramente y cuando se llega aquí es otra cosa queridos amigos la visa de paseo es para pasear la visa de paseo es para venir de turista hay muchísimos países del mundo no Estados Unidos que cuando tú vas con una visa de paseo a ese país te preguntan cuál es la reservación del hotel cuál es dónde fuiste cuando sales del país si te pasaste a veces quieren que les muestres fotos de dónde fuiste a vacacionar etcétera cada país es un mundo en este con la visa de turista hasta el momento no se puede no se puede trabajar no puede sacar el carnet de la licencia es un proceso si te quedas después de los seis meses que te dan para como turista para estar aquí o un mes o lo que sea que te den pasas a quedarte ilegalmente no entraste ilegal porque entraste con una visa de turismo pero tu estatus cambia a quedarte ilegalmente aunque hayas entrado legalmente entonces yo no sé ni soy quien para decir vuelvo oiga llévesela a los que van viendo mi video llévesela porque estoy aclarando cosas porque yo no puedo hacer responsables de gente que tomen decisiones familia no puedo entonces llévatela si tú entras con tu visa de turista no puedes sacar la licencia si aún así te quedas querido que es con todo el cariño del mundo que si fuera por mí yo abriría toda la frontera del mundo y uniera África si fuera por mí si fuera por mí créemelo yo uniera África yo uniera a todo el mundo con todo el mundo pero esa es mi opinión si tú tomas la decisión de venir a este país con visa de turista y tú tomas la decisión de quedarte y pasan siete cinco años sin sacar tu licencia porque no te puedes rápidamente establecer legalmente en este país eso es una decisión personal suya personal suya ahora yo lo intentaría de cualquier forma yo lo intentaría porque yo soy una persona que voy a luchar hasta el final tienes que entenderme tienes que que seguir la nota de mi video o de conversatorio porque yo pongo el video porque eso es un medio que tenemos de un vínculo y así tú me ves si estoy hablando mentira si no te estoy hablando mentira entonces todos los amiguitos que te están hablando a ti de seis mil dólares tú tienes que hablar y tienes que correr veinte mil kilómetros entonces tú te preguntas si en tu país que tú estás de origen y quiero lo que sean los extranjeros que me conocen que 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 vean este video quiero los extranjeros que con la verdad me digan cuántos kilómetros tú estás corriendo ahora cuántos kilómetros tú estás corriendo ahora a ver si se puede comparar a ver si se puede comparar porque vuelvo y lo digo yo estoy en Chile y las personas que quieren venir a trabajar acá están 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 en no sé en Pakistán son países pero no no el mismo país entonces tenemos que entenderlo entonces cuando todo el que te habla a ti de mil trescientos a la semana como chofer y cuidado que hay gente que corren los mismos que están en compañía grande y ganan menos todavía te está hablando de mil quinientos dólares sucios que de ahí tú tienes que pagar los impuestos mi querido a la semana o sea que por veinte mil kilómetros por veinte mil kilómetros tú vas a recibir cuatro mil dólares y cuidado porque tú tienes que comer tú tienes que pagar los impuestos y vuelvo y te digo de empleado es muy probable que pague más impuestos que cualquiera que tenga dueño de una compañía aquí de empleado o sea de chofer ahora si tú eres un empleado y estás con el W con el ¿cómo se llama? el W2 es otra forma que ya te van sacando los impuestos pero estoy hablando del 1099 averigüe con un experto o en Google o en YouTube que es el 1099 para que me vayas entendiendo porque la mayoría de la gente que hablamos aquí hablamos a lo loco si me pagaron mil trescientos pesos pero yo tengo seis hijos tengo yo seis hijos tengo yo y y tengo una esposa también que ahora no puede trabajar pues yo le tiro todo eso pero si tú eres soltero cuando viene a ver tú tienes que pagar 10 mil dólares al año de impuesto entonces tenemos que entendernos tenemos que ir por el mismo camino y tenemos que tratar de ayudar de corazón no tratar de confundir a la gente es de con el corazón que yo estoy ayudando ya yo me decidí y eso y esto lo que yo estoy haciendo es picante no se crean que esto esto es picante lo que yo estoy haciendo entonces ojo con eso ojo con eso de bono te voy a poner a ti que está afuera mucha de la gente que se han quedado han arreglado papeles pero eso lo ha tomado un sacrificio y eso lo ha tomado años eso no se está haciendo aquí en tres meses ni en cien meses el abogado óyeme bien que te diga a ti y no sea amigo del presidente de los Estados Unidos que en tres meses tú llegas aquí o en seis meses tú llegas aquí tú vas arreglada estatus migratorios mentira al menos que no sea con la tal esa visa E2 o B3 cualquiera de esas que sea inversionista y tienes que traer ciento cincuenta mil dólares por lo menos y venir a invertir aquí eso es otro otro país más aparte eso no es eso no es eso no es lo mismo que estamos hablando ojo ojo el abogado que te diga a ti que si tú vienes para acá mañana y tú te arreglas y vas a que no eso es mentira esto es un proceso yo no tengo tickets yo conseguí este trabajo en cuestión de 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 media hora pero yo no tengo ni un solo multa mi licencia yo gracias a dios no he hecho nada malo en el en el trabajo pues tengo trabajo y yo que estoy así consigo un trabajo rápido supuestamente regional que yo estoy haciendo tres mil millas la semana supuestamente regional óyeme bien si yo mi camión no me lo entreguen y hago cuatro semanas ojalá ojalá sea así aunque pierda una semana de trabajo ojalá dure un mes con mi camión para hablarte con 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 porque yo anoté en uno de los videos porque acuérdate que esto es un lo que yo estoy haciendo es una video un video registro lo que yo estoy haciendo y yo puse ahí cuánto empecé con este camión cuando me monté por primera vez y cuando yo termine en el mes yo voy en el hacer un video registro entonces tú vas a ver con tus propios ojos cuántas miles yo corrí si duré un mes comprueba y cuánto yo cobré comprueba con los cheques y les voy a enseñar los cheques después que ya los tengan en la cuenta del banco cobrado pero después que ya tengan los cheques cobrados yo les voy a mostrar y mira cheques tal, 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 tal la compañía y todo cuánto cobré por lo que me moví con el reloj de aquí con el reloj de aquí entonces ahí tú vas a poder ver la realidad porque hablar bonito y hablar y hablar por aquí tratando de hacer un contenido para YouTube es fácil es fácil no es que hablemos con la verdad ¿por qué? porque hay gente ahí fuera que están vendiendo la cosa para venir para acá y yo soy uno ahora yo he hablado siempre comprueba, yo muestro todo pero yo digo wow hasta yo mismo me asusto Dios mío dos niños chiquitos la mujer se va a quedar allá porque hay otro problema él va a venir adelante con visa con esperanza de ganar seis mil dólares y comprar un camión familia que eso no es así eso no es así eso no es así eso no es así eso no es como lo pintan esto es una secuencia y quiero que miren yo siempre digo a veces que hay videos que son buenos pero ayúdenme a compartir este video porque a un ser humano es un hombre igual que tú mira a tus hijos si tú eres si alguna vez te ha pasado sea por vergüenza o sea por tristeza o sea por apariencia te ha pasado por la mente querer como que cambiar el juego y que el juego es más fácil y que todo está ahí que todo es una oficina con este video ayúdame a compartirlo comenta o comenta aquí para que la gente que está afuera vea entonces ayúdame a que se entienda bien ayúdame a calcular los kilómetros son veinte mil kilómetros por unos cinco mil quinientos dólares sucio a seis mil de cinco mil quinientos a seis mil dólares sucio son entonces veinte mil kilómetros por entre cinco mil quinientos a seis mil depende como te paguen la milla Dios te bendiga gracias y yo los quiero y yo quiero ayudar y yo voy a ayudar mire la corta la larga yo voy a ayudar y yo quizás estoy ayudando yo quizás estoy ayudando pero yo quisiera ayudar más porque así yo soy pero correctamente y con la verdad Dios te bendiga y con la verdad gracias y con la verdad y con la verdad y con la verdad yo soy un poco